Buenas tardes, pues para darles gracias ya que la semana pasada estábamos aquí invitándole a la población que colaborara con nosotros con uno de nuestros productos de la canata familiar para nuestros envejecientes que son ellos los más vulnerables. Hoy estamos aquí presentando lo que colectamos para unas seis o siete familias que serán entregadas en diferentes campos y ya ustedes pueden ver los productos. Agradeciéndole a cada una de las personas que colaboraron con nosotros, en especial por la iniciativa del dueño del supermercado, René Ledi. Muchísimas gracias por apoyar de cerca siempre la Fundación Novia Frené, si tiene que agregar algo. Gracias a toda la gente que participa el domingo en la actividad de Juana. Y como yo decía siempre que la ayuda de aquí para la ayuda de la Fundación Novia Frené y cualquier cosa que haya necesitado nosotros de aquí siempre. Gracias. 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 Gracias.